Una nueva velada boxeril prepara al Club México de Osorno para este viernes 4 de noviembre a partir de las 21 horas en homenaje al reciente campeón nacional en la categoría peso pluma Luis Junior Cruzat. Así lo señaló Mario Uribe, vicepresidente del Club México de Osorno, quien agregó que serán siete combates los que se espera realizar en esta oportunidad, donde la invitación es a toda la comunidad y en especial a los almantes del boxeo a estar presentes en esta oportunidad. Nuevamente el Club México abre sus puertas para llevar a cabo una velada importante porque esta vez vamos a tener la presencia del recién campeón del peso pluma del boxeo profesional, Luis Junior Cruzat, así que él nos va a estar acompañando esta vez en el evento que vamos a tener ahí en el Salón del Club México. Así que vamos a tener siete combates, la invitación es que la gente vaya, nos apoye, hasta el momento nos han llenado el gimnasio, esperemos que sigan porque las peleas prometen estar muy buenas. Así que la invitación es que nos acompañen y conozcan a nuestro nuevo campeón chileno de la categoría pluma, que es el sobrino de Carlos Cruzat, que también fue campeón mundial de boxeo y peleó en los Estados Unidos. Así que Junior Cruzat va en la misma brecha, así que pronto va seguramente igual que Daniel Asenjo, va a estar disputando algún título mundial igual, así que de pronto ya lo tenemos recién campeón de Chile en la categoría. Uribe señaló que la actividad se inicia a partir de las 21 horas, donde parte de la recaudación además que se genere en esta actividad será donada a la Teletón. Desde las 21 horas en adelante en el Club México y 3.000 pesos la entrada de los adultos y 1.000 pesos los niños hasta 12 años. Así que ahí los esperamos, desde las 8 van a estar la boletería abierta para que puedan ya a las 8 y media ingresar al recinto y esperar que a las 9 comencemos con los combates. ¿Había algo también con la Teletón, cierto? Sí, importante, se me está volviendo. La verdad que tenemos un porcentaje de lo que se recaude para entregar a la Teletón, así que tenemos doble mérito para acompañarnos esta noche viernes, que ese aporte va a ser importante también para la Teletón. El vicepresidente del Club México de Osono señaló que se darán combates entre la Escuela de Boxeo de Junior Cruzat de Yanquivo y el Club de Boxeo de Calbuco, además del Club México. Que se acerquen nomás y que vayan este viernes al Club México, ahí en el barrio Linsconamonatigui, va a hacer nuevamente esta velada boxeril que lleva a cabo el Club México con la Escuela de Boxeo de Junior Cruzat y también con el Club de Boxeo de Calbuco, un club que viene ya con mucho tiempo estrenando, preparándose después de pandemia, así que también ellos quieren demostrar todo lo que han practicado durante estos meses que ya están activos. Así que la invitación nuevamente que nos acompañen. Por lo que la invitación fue realizada a toda la comunidad y en especial a todos los amantes del boxeo, no solo de Osorno sino también de otras ciudades, a estar presentes en esta velada boxeril que se va a realizar este viernes 4 de noviembre a partir de las 21 horas en dependencia del Club México de Osorno.